Resulta, y que tiene que ver también con cuando pierdes a tus padres, ¿no, Filipe? Y a veces cuando los pierdes a tan pronta edad, resulta que ya hay fecha para la salida del libro del Príncipe Harry, de mi ex, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Ahora de mi ex, ¿ya te resignaste? Pues sí, pues sí, ya está con la otra que le hago al tarugo, mi ex, ¿no? Ay, bueno, pero a ti te gusta ser amante, de todas maneras. Ay, sí, Filipe, pero eso ya fue hace muchos años, ahorita si no agarro novio, menos voy a agarrar amante, estás viendo la tempestad y no tincas tú también. Oigan, bueno, pues aquí te apunté la fecha, la fecha en que saldrá este libro será el día 10 de enero, ya la editorial, que es de las editoriales más importantes, y más grandes del mundo, ya dio a conocer la portada. Mira, es esta, Philip Spare se llama. Y dicen que va a ser básicamente ahí, Harry va a contar cómo fue desde el momento en que se enteran de que muere la princesa Diana, cómo, cómo reciben la noticia todo el proceso y cómo logran superar todo este, pues toda esta gran pérdida, ¿no? Para ellos dos como hijos, Harry y William. Y entonces, este, que va a contar con lujo de detalles qué fue lo que vivieron en ese, en esos momentos, ¿no? Que todos nos lo hemos, nos lo hemos preguntado toda la vida. Claro. Cómo, cómo lo superaron, porque en, en, en las series que han salido, pues marcan una cosa que es muy fuerte, Philip, que si fue verdad, qué cosa más horrible que en lugar de llevarte a ver, a despedirte de tu mamá, a estar con ella sus últimos, sus últimas horas, este, se los llevaron de, de cacería y a comer y a cenar y sin que supieran los chamacos y no sé qué. Eso es lo que contaban en, cuentan en, en series o en películas, ¿no? Pero no sé qué tan verdad o tan real sea. Yo, yo creo que ha de haber sido peor todavía, mi George. Yo me imagino, o sea, que, que la situación, oye, pues teniendo al enemigo en casa. O sea, ¿tú crees que iban a decir ay? Pues sí, Philip, pero, pero finalmente ya acabaron con el enemigo, bien o mal, ellos u otros o quien haya sido, pero ya el enemigo ya no está, pero, pero por lo menos a los hijos, pues les dices, lamentablemente, la noticia para que las pocas horas que quedan de, del cuerpo de su mamá, por lo menos estén ahí al lado. Es lo que tú quieres como hijo, ¿no? Claro, pero. Si llega ese momento, tú no te quieres despegar de ahí. Pero tú hablas de una familia normal, ¿no? Como, como las que conocemos todos. Pero en la realeza, que todo se maneja con protocolos, que todo se maneja con memorándums, que todo se maneja con baby delay. O sea, qué, qué, qué horror. O sea, imagínate, haz un memorándum para enterar a los niños que su mamá ya no está. O sea, no, se manejan tantas frías. También en otra serie, que le hacían un memorándum a la, a la, a la reina, pa' que el hijo pudiera venir a comer con ella. Ay, no, que memorándum ni qué. Yo llegaba, ya me estaba sirviendo la longaniza en chile verde. Y una, ay, no, yo, mamá, vamos a comer. Ay, yo así, miren, yo soy tan feliz de la época que me tocó, la familia que me tocó, y la vida que me tocó. Así llegaba a uno, Filipe. Pues sí, sí, así, así eran las cosas. Bueno, para muchos hogares en México, por lo menos, así siguen siendo. Pero te digo, otra cosa es vivir ahí en la realeza con todos sus protocolos, que para nosotros pueden ser fuertes, fríos y todo. Ellos ya están acostumbrados. Y son jaladas, son jaladas. Dilo, dilo como quieras, es una jalada. Sí. No, lo peor, lo peor que podía pasar era hablarle a tu mamá o tu papá. Oye, no te vayas a dormir, que te quiero contar algo. Ya no tardo, en tanto tiempo llego a la casa, ¿no? Ah, sí, ya llegaba. Ay, que te quiero contar. Fíjate lo que me pasó. Ya empezabas ahí, ¿no? En el metro. Ah, toma tu cafecito mientras platicamos, sí. Ya me veo yo. Apá, te voy a mandar un memorándum, síguelo. Fírmalo para ver si me lo autorizas. No, no, no. Lleva la oficialía de partes. No, mi llor, imagínate. Eso debe ser horrible, Filipe. Eso no es tener una familia. Eso es vivir en una oficina. Pues sí. Bueno, pero fíjense, peor las cosas. Eso no es todo. Resulta con que, bueno, el libro va a salir 10 de enero, perdón, creo que dije noviembre. 10 de enero del 2023 lo van a sacar en 16 idiomas. Obviamente entre ellos incluido inglés y español de entrada. Y además, por si fuera poco, imagínate lo que piensan que va a vender el libro, que dicen que millón y medio de dólares va a ser donado para la enfermedad del VIH. Que qué buena onda. Eso está bien padre. Digo, qué padre. Pero millón y medio de dólares. Para saber que ya, supongo yo que ya tienen pedidos hechos y ya tienen garantizados ese millón y medio. Claro. Para decirlo doy. Pues es que, bueno, es el príncipe Harry que venden al nivel mundial. Obviamente se va a vender al nivel mundial, ¿no? Obviamente y lo van a vender en físico y en digital. En digital, aparte. Fíjate que, digo, este Benito, ¿cómo se llama el actor? Este Benito Rayvers. Se me olvidó. Octavio Caña. Octavio Caña. Fíjate que si él no hubiera fallecido, en un futuro se hubiera parecido mucho a Harry. Sí, se parecía. Era como del tipo, ¿no? Así igual su cabellito rojo y todo. Y Pequito. Ándale. Ándale, así más o menos. Bueno, pues miren, ¿ya cuántos años tiene el príncipe Harry? Como treinta y tantos, ¿no? No sé cuántos tiene exactamente, pero tiene, sí, como treinta y cinco, ha de tener treinta y siete. Oye, Philip, nos estamos enterando, además de que va a sacar el libro, nos estamos enterando que ni se llama Harry. Fíjate nomás. ¿Cómo? Con que si yo llego al altar ahí, ¿se va a casar con Harry? Sí, pues es que él no es Harry. Harry es el que viene allá atrás. Que él no se llama Harry, dice. Entonces. Mira, te voy a decir cómo se llama. Que él se llama, el nombre completo, ¿eh? Ajá. Es, este, Henry Charles Albert David. Carvajal. Ah, entonces. Ay, yo la... Carvajal y a Texas, dijo. No seas chismosa. Sí, así se llama. Henry Charles Albert David Carvajal Spencer. ¿Cómo se va a llamar Carvajal? Ahora tú también. Ay, bueno, Philip, pues yo qué culpa tengo. Pues aquí nos tocó vivir, diría. Pues entonces no te puedes casar porque es tu hermano, ya. Ahora Carvajal, no. Pero que no es el príncipe Harry, es que es el príncipe Henry. Henry. Y entonces, ¿pa' qué en el libro le ponen también Harry? Ay, no, Harry, pues ya te quedó. Está como tú con tu Néstor, ¿estor? ¿Cómo se llama el que tienes ahí? El chamaco. Ah, el Aarón. Ajá. ¿Cómo se llama? El Aarón. Arat se llama. Se llama ahí. Philip le dice Aarón. Porque el Aarat siempre se, fíjate, a mí siempre se me olvida todo. Y luego, ¿cómo te llamas? Ah, no, pues no le digo a Aarón. Ya más fácil, más rápido. Y mira, así me acuerdo. Nerón, dile. Oye, Nerón. Pues que se llama Henry. Ay, no, qué ideas. Y tantos nombres, ¿para qué? Es como si a mí me hubieran puesto Jorge, Gigi, Georgette y Brenda. Ay, qué lista. Hola, hombre. Ya ve a mi mamá con el padre. ¿Cómo se va a llamar la chamaca? Jorge, Gigi, Georgette, Brenda. Carvajal. Y me va a decir el padre, ¿y por qué no le agregamos el Stephanie, Brigitte? Sí, mi padre, de una mesa, agregueselos. Oye, que tiene tu hombre 38, dicen. Después de 38 años nos venimos a esperar que se llama Henry, Albert, David, Manuel, Juan. Bueno, no lo dudes que apenas le hayan mandado su memorándum diciéndole. Hijo, hijo, no te habíamos dicho. Acaba de revisar su acta de nacimiento, Filip, hijo, ay, esta no es mía. Ay, que sí es tuya. Oye, capaz que la Megan ni se casó con él. Ánimo, de una de esas sigues solterito y tienes chance. Ella es bien segura que se casó con Harry. No era Harry, es Henry. Así que, sorry. Ay, hermanito, es cada historia. Gracias. 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 Gracias por ver el video.